Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Que ayer cumplió 79 años de edad, estuvo en las instalaciones de Televisa en una entrevista, me parece, para el programa hoy, justamente en el marco del día de su cumpleaños, ¿no? Y justamente a la entrada de Televisa logró conversar con los medios de comunicación que le cantaron las mañanitas, que fueron muy cálidos con Don Enrique, y que por obvias razones, pues le preguntaron del tema de Frida Sofía. Y ahí él dijo que había prometido no hablar de Frida, y pues no quiso andar en el tema justamente para no hacer leña del árbol caído, aunque sí dijo que pues obviamente, sin decirlo con esas palabras, pues que cada quien es producto de sus acciones, ¿no? Producto y consecuencia de sus acciones, pero no quiso ahondar en detalles para no echarle más sal a la herida. No, yo creo que ya aprendió después de cuando dijo lo del karma de la muerte de la hermana de Frida, y como le fue en redes y como lo atacaron, yo creo que ya Don Enrique, pues como que está pensando, me gustó el manejo que ayer le dio a esta pregunta que le hicieron mis compañeros, y lo que sí es que lo noté como muy contento. Don Enrique es muy simpático cuando está de buenas, pero cuando está de malas, evidentemente como todo saca lo peor de sí, y me da mucho gusto saber que ayer le festejó su familia, pero nada más un consejo, pues que se ponga un cubrebocas porque no tiene 15 años, y perdón, pero así como está la pandemia, la edad que tiene, debe de cuidarse un poquito más. Siento yo que de repente se nos olvida o se les olvida en el caso a las personas, a los adultos mayores que... Pero sí traía, ¿no Gabo? ¿No traía cubrebocas? Yo vi una imagen donde no traía cubrebocas. No, sí, en la entrevista que pusimos en Venga la Alegría, traía su cubrebocas puesto. Yo vi un material que subió mi compañero Edén, y hasta dije, ah caray, como por qué no se pone cubrebocas. Pero bueno, a lo mejor cuando dio la entrevista se puso el cubrebocas. Sí, sí lo traía, ¿eh? Sí lo traía para la entrevista. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero que igual lo traiga en todo momento, porque insisto, no tiene 15, no tiene 8. Si a los niños de 8 hoy en día les está dando, a una persona como él de la tercera edad, pues tiene que cuidarse un poquito más. Aparte, tiene que hacer las giras que está preparando con Go para este próximo año, más bien para este año. Dijo que también regresa al auditorio, ¿no? Sí, 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 que me parece algo padre, porque don Enrique, la verdad es que llena, Flor. Sus conciertos se llenan de nuestros tíos, de nuestros papás, o sea, de nuestros abuelitos incluso, porque es un concierto completamente nostálgico y hace un lleno total, ¿eh? Sí, cómo no, pero yo creo que tomó una buena decisión, no sé qué opinas tú, Rafael, en mantenerse al margen de este tema, que les debe doler mucho como familia, tanto a él como a Alejandra, pero pues si Frida no pide ayuda, pues tampoco es que ellos se muestren a ayudarla, porque ella no los quiere cerca. Enrique Guzmán está navegando ya en aguas mucho más tranquilas, después de las tormentas que vivieron toda la familia. La verdad, estaban desesperados todos, era impresionante verlos en pantalla, agrediéndose, demandándose. Y lo cierto, digo, es un dicho de abuelito, pero la serenidad siempre será la mejor consejera. Y Gabriel mismo lo dice, ayer estuvo encantador, como es el Enrique Guzmán encantador, no el neurótico que asusta a todos. Y estamos viendo que Frida Sofía volvió a caer en problemas. Gente de Miami nos ha comentado que tiene problemas allá en su vida personal. Y Enrique Guzmán y la familia entera lo que está haciendo es observar, dejando que pase el tiempo. Y evidentemente, como familia, estarán esperando que Frida Sofía y ellos vuelvan a retomar el mismo camino, ¿no? Porque vivir en esos conflictos es muy desgastante, Flor. Oye, jefa, pero la demanda no procedió, ¿verdad? No, sí, la demanda está en curso. La demanda está en curso. No tenemos noticias, pero la demanda está en curso. Otra cosa que sucedió interesante con esta entrevista es que, a pesar de que la familia de Alejandra lo negó, a pesar de que la oficina de Alejandra lo negó, la propia Alejandra que compartió redes, que se veía bien, que se veía saludable, ayer en la entrevista de Enrique dijo que sí se sometió a una pequeña intervención. Dijo que fue algo sencillo, algo como de entrada por salida del mismo día, pero él ayer en la entrevista dice que sí sucedió algo con Alejandra Guzmán, que de alguna manera es contrario a lo que dijo su agencia de management y la familia a quienes logramos contactarlos, Gabo. Claro, pues yo te soy bien honesto. Creo que la familia Guzmán y Pinal tienen muchas cosas en común. Los escándalos siempre están vigentes, los personajes. ¿Qué haríamos sin Frida Sofía, Flor? Oye, Gabo. Sería el espectáculo muy aburrido, ¿eh? Gabo, lo que pasa es que a lo que se refiere Enrique Guzmán en el caso de Alejandra Guzmán es que no estuvo internada y grave y con operaciones quirúrgicas para quitarle cosas y con su vida en riesgo. A eso se refería una intervención ambulatoria, pues ya es muy común y en realidad no son graves. Ahora, en el asunto de Frida Sofía, que estás preguntando qué haríamos sin ella, pues simplemente el medio del espectáculo no depende de Frida Sofía, ¿no? O sea, Frida Sofía lo único que ha hecho es dar escándalos, lamentablemente. Yo creo, como siempre lo he dicho, que ella no es culpable de todo lo que le ocurre. Yo creo que todos, tú y yo y todos, la infancia de alguna manera nos influye y nos marca. Y en la adolescencia y ya a sus casi 30 años, digo, está viviendo la crisis de los 30 años, que las mujeres son muy fuertes porque a los 30 años muchas mujeres sienten que están pasando a la adultez ya real, ya no son las niñas veinteañeras y para ellas es muy fuerte. Algunas piensan que ya no van a ser mamás, madres o no se van a casar, etcétera. Y todo esto se le ha juntado como en un hoyo exprés a Frida Sofía, Gabo. A mí, honestamente, me genera mucha tristeza Frida Sofía, empatía también. Y no sé, yo siento que es una chava buena, que de repente la vida le ha dado muchos golpes muy fuertes, ¿no? O sea, no ha tenido una mamá con una vida muy fácil, ha tenido una mamá que también ha sufrido y que los problemas que ha pasado y las adicciones que ha enfrentado, pues obviamente han arrastrado a su hija. Sin embargo, creo que Frida Sofía es una chava que pues es echada para adelante y se para y sigue y continúa y continúa y continúa porque con todas las cosas que ha vivido, cuántas historias trágicas no conocemos, ¿no? Con el porcentaje mínimo de lo que ella ha vivido y se me hace que pues ojalá, ojalá que encuentre un poco más de amor por parte de la familia de su papá, que son quienes están ocupados. Se supone que el papá inclusive va a demandar al restaurante que culpó a su hija de haberse robado esa agua y ya veremos qué sucede, pero sí creo que Frida no es una mala muchacha, así la percibo, igual a lo mejor me critican, pero a veces los hijos nos enojamos muy feo con los papás, ¿no? Y es en el caso de Frida. Yo siempre lo he sostenido, que a mí me parece una muy buena persona y que sus problemas pienso que están influidos por la infancia que vivió, por su padre, su madre y todo su entorno familiar y sus amistades. Pero ella tiene ya casi 30 años, los cumple en marzo me parece. Digo, cuando ya tienes 30 años y ves que si pones la mano encima de la estufa encendida, te empieza a quemar, pues te retiras y te vas por otro camino. Y yo creo que Frida Sofía tiene que madurar en muchos aspectos de su vida. Digo, también la vocación de trabajo a veces influye mucho porque ¿a qué te dedicas hoy en día? ¿En qué trabajas? Y yo no sé si ella tenga carrera universitaria. En su entorno familiar, evidentemente, está sola porque aunque su papá y su nueva esposa están dedicados a ella, pues no pienso que viva ella con ellos. Entonces, debe tener momentos de mucha soledad. Y no le queda fría a Sofía más que madurar. Pero, perdón, jefe, creo que eso es súper notorio. O sea, Frida está sola. Chequen sus historias de Instagram, chequen justamente sus mensajes. Es una chava que evidentemente necesita amor y perdón. Perdón, pero creo que Alejandra tiene que buscar a su hija. Y las madres que son madres y que tienen este instinto y que saben perdonar y que saben auxiliar a sus hijos, se quitan un poquito el ego, van, tocan y buscan y se enfrentan. Y yo siento que Alejandra también está trepada en su barquito de decir no, yo tengo la razón. Ella es grosera, o sea, ella es mala. No, ella ha hecho esto. En lugar de que vaya y le dé tiempo y amor, perdón, pero yo así la percibo. Gabo, es que tú no sabes si ya lo hizo. Tú no sabes si ya lo hizo. Y aparte, cada situación de padres e hijos o situaciones familiares son muy diferentes. Y no hay una receta ni una fórmula que diga, bueno, haz esto para que se resuelva. Ve a buscarla y se resuelve. O no vayas a buscarla y se resuelve. No hay manera. A lo mejor ya lo hizo y a lo mejor ya intentó muchas cosas. Puede ser. Ya nos vamos a un corte, jefe, y ahorita me termina de expresar su punto de vista. Vamos a una pausa y regresamos a Fórmula Espectacular. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Y jefe, fíjese que ayer me sorprendió porque vi algunos comentarios de algunos colegas que ayer asistieron a un evento donde estuvo Eleazar Gómez. Y algunos de esos comentarios eran bastante fuertes en las redes sociales personales de mis colegas en relación a que ayer que estuvieron con Eleazar, pues pensaron que se lo iban a encontrar como con otra actitud, quizás más zen, más tranquilo, de mucha lección, ¿no? Después de lo que vivió, porque fue un proceso muy, muy duro para él y para los suyos. Y que lo vieron, pues, con la actitud igual, ¿no? Una actitud quizás un poquito fría, quizás a la defensiva. Ahora, desconozco lo que Eleazar haya dicho o hecho. La verdad es que me sorprendí cuando leí estos comentarios, pero sabemos que él va a regresar a los escenarios. Ese fue el objetivo. ¿Usted trae más de esta información? Bueno, estuve leyendo, estuve en un evento de la Fundación Latidos de Amor que ayuda a niños con cáncer, abrazando a jovencitos, a niños muy afectados. Y yo creo que más que en una actitud prepotente, yo creo que tiene mucho miedo porque Eleazar Gómez se debe estar dando cuenta que su carrera, como él dice, tiene que empezar desde cero. Y yo creo que desde más abajo de cero, de menos diez, vamos a decir una cosa. Porque lo que le ocurrió, lo hundió y lo sumió. Y yo creo que más que aparecer en fotografías y que los medios lo tomen y difundan que está haciendo obras de beneficencia y apoyando a una fundación con fotos, porque no creo que les esté dando dinero. Yo creo que él tiene que trabajarse, así como decíamos en Fría Sofía, tiene que trabajarse hacia adentro, realmente ponerse a trabajar, bajarse de la nube y que tenga realmente consistencia todo lo que hace. Estaba yo leyendo, y es impresionante, lo que él en su muy corta vida, digo, ya tiene treinta y cinco años y ya es un tío, ya es verdaderamente un tío, pero él estuvo en Rebelde, en Atrévete a Soñar, estuvo en Nickelodeon, en Mis 15, en Amores Verdaderos, dobló películas de Disney o de Nickelodeon, de cómo entrenar a tu dragón, etcétera. O sea, tiene una carrera muy impresionante y yo creo que la fama lo tumbó y lo hizo pedazos y no se ha dado cuenta que sigue en esa nube, Gabo. Bueno, pues yo no creo que esté en la nube. Yo, la verdad es que yo con Eleazar me llevo muy bien. Yo sí tengo que defender a este chavo porque yo conozco, ¿cómo puedo decir? Pues conozco a la mamá de Eleazar, conozco a Zori, me llevo muy bien. De repente con todo este proceso tengo que confesarles que yo hablaba con Zoraida, porque nos llamamos muy bien y Eleazar a mí me ha tocado conocerlo en muchas facetas, me ha tocado conocerlo en la fiesta, como conocerlo en la calle, como conocerlo como tío y de repente yo no creo que esté trepado, al contrario, yo lo percibo con mucho miedo, eso sí lo percibo. Sí, yo también creo que tiene mucho miedo, pero igual que Enrique Guzmán, que Andrés García, que Alfredo Adame, que Gabo Cuevas o Rafael Martínez, puede ser adorable de buen humor, pero puede ser terrible e insoportable de mal humor. Entonces, Eleazar Gómez lamentablemente tiene un lado muy difícil en ese sentido y yo creo que sí tiene que reconstruirse desde adentro, no aspirar a aparecer en Canal de las Estrellas, no aspirar a empezar en el Metropolitan, tiene que irse construyendo, es un trabajo de mucho tiempo y que la gente perciba realmente, o sea, la percepción en esta cuestión de los medios, lamentablemente muchas veces es la realidad de las cosas. Y yo creo que él tiene que convencer a la gente, Gabo, ya está Flor ahí. Es que yo lo que creo, de lo que he observado en estas dos últimas apariciones públicas de Eleazar, es que debe elegir bien sus batallas. En la primera era una entrega de premios, que ya todos sabemos que las entregas de premios muchas veces solamente son oportunidad para mandar traer estrellas y darse publicidad al título. Y eso no le conviene a Eleazar Gómez, o sea, no le conviene aparecer en situaciones de poca credibilidad. En la última que tuvo, que es la del día de ayer, sí estaba apoyando a unos niños con cáncer. Sin embargo, creo que su batalla en este momento tiene que referirse al maltrato a la mujer. Y él tiene, si va a hacer este tipo de eventos públicos, porque evidentemente lo está haciendo para ayudar a su imagen, ¿no? O sea, ayudar a niños con cáncer, etcétera, etcétera. Que se ubique en ayuda pública que tenga que ver con lo que él mismo falló. Para que realmente veamos que está haciendo un proceso de rehabilitación. Porque eso no lo sabemos nosotros. Yo, perdón que yo sí difiero un poco de ti. Eleazar ha apoyado esta fundación. Yo conozco esta fundación porque el que la preside es un amigo que trabaja con muchas personas que tienen cáncer. De hecho, con Fernando del Solar, con Edith González, con la misma, con el mismo don Erick del Castillo, con su familia, con gente que de verdad, o sea, me ha tocado conocer el proceso de esta evolución de esta fundación. Y Eleazar desde hace muchos años, pero muchos, ha trabajado y ha apoyado esta fundación junto con su familia, su mamá, su hermana Zoraida. Entonces, yo no coincido en el sentido de que, o sea, que él tiene que enfocarse a apoyar a la mujer. Yo creo que sí tiene que apoyarlo, pero cuando ahí le nazca. No porque, un ejemplo, no porque tú hayas asesinado a una persona accidentalmente alcoholizado, tú tienes que participar en campañas de evitar el alcoholismo. Yo creo que eso te va a nacer a ti. Gabo, lo que pasa es que lo que está haciendo Eleazar Gómez, el público probablemente lo está percibiendo como algo muy cosmético. Es como esos grupos como Garibaldi, donde nadie cantaba. Había cantantes que tenían atrás del telón para hacer las voces y ellos solo las movían. En el caso de Eleazar Gómez, quizás el estar ante cámaras, ante reflectores, entre micrófonos, pues la gente lo percibe como algo muy cosmético. Es a lo que yo me refiero. Si se va a reconstruir como persona y después como artista, tiene que empezar a hacerlo en su chamba, en sus ayudas, en algún tratamiento psiquiátrico y empezar a reconstruirse. Porque yo no veo factible que mañana levante el teléfono Juan Osorio y le diga oye, pues ya vente acá y te vamos a dar un papel. ¿Por qué? Porque se van a acabar a Osorio y a Eleazar Gómez. ¿Por qué? Pues porque no ha recorrido el camino de reconstrucción, Flor. Ahora, quiero aclarar que yo no creo que no deba ayudar. Qué bueno que me aclaras que quiere ayudar y que lo ha hecho durante muchos años. A lo que me refiero, Gabo, es que él tiene en este momento un proceso de rehabilitación que por lo menos debe durar tres años. Eso se lo dijo a la autoridad. Entonces, no es de que te nazca, en eso no estoy de acuerdo contigo. Bueno, ¿no crees tú que de repente podría ser incongruente? Nada más déjame terminar, déjame terminar. Él tiene que rehabilitarse durante tres años, tiene que dar terapias, tiene que acercarse a movimientos que tengan que ver con el maltrato a la mujer. Eso le dictó el juez. Y entonces, no es de que te nazca, es de que debes hacerlo para rehabilitarte, para darte cuenta que cometiste un error, para darte cuenta que así no se trata una mujer. O sea, no sé, aquí sí no es de que te nazca, Gabo. Él está en un proceso marcado por la ley de rehabilitación. Y en tanto más se acerca a estos temas, más rápido va a salir de ellos. Y yo coincido con Rafael, se ve muy cosmético lo que ha hecho Eleazar. Se ve que aparece para quedar bien con los medios. Aunque realmente no sea así, ¿eh? Yo no lo conozco, ni es mi hijo, ni es mi hermano, ni sé lo que está sufriendo, ni lo que está pasando. Pero la percepción externa, si no lo conoces, si no sabes qué es lo que está sufriendo y qué batalla está librando, es algo cosmético. Entonces, él debe trabajar mucho más en ese interior para que logre conectar. Si es que quiere conectar públicamente, ¿no? Porque igual no le interesa. Pero evidentemente sí, porque está saliendo públicamente, Gabo. Pues sí, yo no sé. Yo te juro que lo que yo veo en Eleazar es un chavo que la está pasando mal, porque la está pasando mal. Y evidentemente hay crisis en todos los sentidos, emocional, económica, mediática. O sea, el cuate le ha pasado mal. Los maltratos, Flor, existen. Te puedo compartir que en un día me tocó ver en una fiesta, por ejemplo, Eleazar es de esas personas o fue de esas personas. Voy a hablar en pasado, porque me gustaría que en presente ya haya cambiado. Que de repente el alcohol te hace agresivo, ¿no? Te hace ser un poco violento, te hace ser mala copa. Y me tocó ver cómo una vez a un amigo que se llama Jorge Villalobos lo agarró del cuello y lo quería asfixiar por una situación de un comentario que no fue en mala onda y no era la primera vez. Entonces, cada vez el grupito de amigos que cuando salía con Eleazar sabía que si Eleazar tomaba, podía malacopiar, ¿no? Y entonces, creo, ahorita que lo veo que está justamente, porque sé que está haciendo limpieza también de esto, que es súper importante, pues me alegra ver esa evolución que él está buscando. Y yo espero que sí apoya campañas, pero que sea orgánico, jefa. Porque eso de quedar bien, como las disculpas que hizo don Enrique por la situación de lo que dijo. Pero entiéndeme que no es para quedar bien. Te acercas a estos movimientos para entender en qué te equivocaste. Es que va por ahí. No es para que él quede bien. Es para que él se acerque a este tipo de temas y entienda por qué se equivocó y en qué se equivocó. Es para eso. Por eso la autoridad se lo está dictando. Porque él debe entender que se equivocó. ¿Y por qué se equivocó? No es porque le nazca. No es por algo orgánico. Es porque él necesita rehabilitarse verdaderamente, ¿no? No nada más cosméticamente. Y el objetivo no debe ser volver a tener chamba ni volver a aparecer en algún protagónico de telenovela. Ese no es el fin último. El fin último es mejorarse como persona y lo demás ya será consecuencia de... Adelante, Flor. La pausa. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. No se va. Cómo me gusta Cristina Aguilera. De verdad que de las mejores voces, don jefe. Cristina Aguilera es de las mejores voces. Me acuerdo cuando vino aquí a México en su momento. Fue madrina de la Academia 2, claro. Cuando llegó a madrinar la edición donde Analu participó, claro. Estuvo muy padre. Pero bueno, de las mejores voces. Y nos quedamos terminando justamente para contextualizar el tema de Eleazar. Sabemos que Eleazar ahorita pues está casteando para una serie en Telemundo. Y pues ojalá que la vida le dé una oportunidad. O sea, no... Creo que todos hemos cometido grandes errores. Y no por una situación que pasó lo debemos de juzgar y desearle que le vaya mal. Yo creo que el chavo tiene... Está en un proceso justamente de aprendizaje y sabe que lo que hizo estuvo tan mal que por algo la vida le está poniendo estas pruebas muy difíciles, jefe. Tienes toda la razón y todos hemos deseado que le vaya muy bien. Es un muchacho muy joven y tiene muchos años por delante todavía. Y todos deseamos que se recupere pronto, cabo. Digo, él tiene 35 años. Y si lo comparamos con figuras como Cristiano Dalca, los 22 está o 23 está en los cuernos de la luna, es cuando uno se pone a pensar, ¿no? Como qué difícil es manejar el éxito. Porque yo pienso que a Eleazar Gómez se le vino encima la fama, no supo manejarla. Y en cambio, en el caso de Cristiano Dalca, pues de alguna manera está llenando auditorios, estadios, no sé si todavía llena. Pero son carreras distintas, Rafa. O sea, Eleazar se enfocó por la actuación. Cristian es un chavo que a sus veintitantos años pues un tema le abrió, ahora sí que a los escenarios, viene de un papá que se ha dedicado por años en la industria del regional mexicano, sobre todo en la zona norte de nuestro país y del país vecino. Pero no podemos comparar ni con Carlos Rivera ni con este niño Nodal. Es como si comparáramos a quién será, no sé, a Cintia de la Academia con Sofía Vergara. Pues obviamente no, me explico. O sea, sí creo que está como, no coincido con tu comparación en ese sentido. Creo que Eleazar es un chavo, el chavo ya tenía protagónicos. O sea, el chavo ha sido un chavito que desde niño empezó a trabajar. ¿No fue un chavo que de la noche a la mañana un golpe de suerte lo llevó a tener un personaje importante en una telenovela? Sí, tienes toda la razón. De ninguna manera son comparables las carreras, pero lo que sí es totalmente comparable es la fama, ¿no? La fama es lo mismo para un cantante que para un actor de televisión y les pega igual. Y donde está la diferencia es la manera de manejarlo, ¿no? Pienso, tú me lo acabas de decir, Eleazar Gómez estuvo protagónicos, pero lo abrumó la fama. Digo, tú has relatado como él en las fiestas y en tops, a veces no tenía el mejor comportamiento y él estaba asediado. Digo, su noviazgo con don Ana Paula fue muy famoso, pero no hay las mejores referencias de eso. En cambio, la fama, como influyó en Cristiano Dal, pues evidentemente sí lo... No es una persona normal, o sea, es un muchacho de 22, 23 años que usa relojes que pueden costar un millón de pesos, joyas. Tiene una novia espectacular, como es Belinda, viaja en aviones privados, tiene mucho dinero, etc. Sin embargo, siento que de alguna manera tiene un cierto control, hasta donde sea posible, de lo que es la fama. Digo, al propio Luis Miguel, ¿cómo lo apagulló la fama? A Luis Miguel le acabó la carrera. Si no llega Carlos Bremer y le reordena las finanzas, y yo creo que de alguna manera le replantearon su aspecto personal, estaríamos hablando de un Luis Miguel que ya no tendría posibilidades de reaparecer y que sí lo va a hacer muy probablemente este mismo año, Gabo. Pues ojalá que en el caso de le hacer que trabaje en la reparación de daños, que trate sobre todo de encontrar una mejor paz en ese sentido y ya veremos cómo le va. Oigan, en otros temas les quiero platicar que pues ya me encanta ver que la gente que está moviendo a Yuridia como que le está haciendo una campaña más cercana en redes sociales. He visto una serie de videos que han estado subiendo sus fans, que la siguen y que bueno, a lo largo de no sé cuántos años lleva su generación. Creo que, no sé, fue como en el 2000, bueno, ya creo que llevan para los 17 años, si no mal recuerdo. Sí, 17 años. La generación en la que participó Yuridia, pues están subiendo videos en TikTok. Yo creo que es parte de la estrategia que está haciendo la disquera para lanzar este disco que hemos venido platicando, que viene con El Regional, que va de la mano de Edén Muñoz, tanto como compositor como productor musical, que la están como tratando de lucir un poco más simpática. Hace poco la vimos muy honesta en el canal de YouTube de Carlita Díaz Pink, o sea, donde fue muy chistosa. Ahorita en redes sociales ha tenido como mucha conexión y me parece que está trabajando. Me contaron que incluso cuando ella compartió que tenía la fobia por las cámaras y tuvo esta situación con el programa Ventaneando, como que Yuridia dijo me retiro del medio, acuérdense que se tomó un tiempo y que en ese tiempo empezó a tomar ella una terapia que le ha ayudado muchísimo. Y creo que sí se está viendo ese reflejo de evolución, de madurez y de más que nada de paz mental en el caso de Yuridia porque con todas estas actitudes que vemos en redes sociales, con toda la campaña que le están haciendo y el desenvolvimiento que ella está teniendo con las cámaras, pues se ve que poco a poco está trabajando en eso que le ha generado como muchos issues a lo largo de su vida y pues ya veremos cómo le va, pero sí sé de muy buena fuente que mi Yuridia se me metió a un tratamiento que todos debemos de trabajar cuando sabemos que algo no está brincando positivamente en nuestra vida buscar ayuda y es lo que ella buscó y está pues más tranquila sobre todo, jefe, que creo que eso le va a sumar puntos ahora que venga con su regreso musical y sobre todo con un género que nunca ha incursionado en la industria de la música. Y oye, Gabo, en esta nueva producción ¿es donde canta con Ángel Aguilar? Sí, sí. Ah, qué padre. En este proyecto es donde canta con Ángel Aguilar, exactamente. Oye, Gabo, Yuridia tuvo problemas, creo, en su adolescencia. Ella tiene un hijo, ¿me parece? ¿Sí o no? Tiene un hijo, sí, claro. ¿Qué edad tiene su hijo? No, ya está grande. Ella tiene 35. Pues es que su hijo lo tuvo después de la academia porque salió con Edgar y se embarazó como, no sé, como tres años después, creo. O sea, el niño ya está grande. Digo, Yuridia, como tú y como yo, pudo tener muchas necesidades afectivas, desequilibrios emocionales como cualquier persona de carne y hueso y se refugió con el marido que al parecer ha sido muy positivo para ella porque le ha ayudado a ir caminando en esta carrera que no es fácil y probablemente es la mejor intérprete hoy en México. No ha necesitado la televisión para seguir trabajando a tope y antes se decía que quien iba a un psiquiatra pues estaba loco, ¿no? Pero a partir de Woody Allen se empezó a hacer famosa la frase de que quien no tiene psiquiatra pues es el que está mal, ¿no? Todos tienen que ir a tomar su psicoanálisis en algún día en la vida y yo creo que en eso está Yuridia. Yo creo que va a tener mucho éxito su nueva producción y va a estar llenando auditorios, etcétera, Gabo. Yo creo que sí, Yuridia siempre ha llenado los auditorios, lo más padre es que tiene el efecto Ana Gabriel, ella sin publicidad siempre llena el Auditorio Nacional sin publicidad, eso habla de que no regala boletos, eso habla de que no visita cabinas de radios, que no hace enlaces, que no hace promoción y aún así llena. La chava es que es tremenda, perdón, pero es para mí la mejor voz de la academia. A mí Natalia Jiménez me fascina, pero oyes a Yuridia y es imponente, o sea, Yuridia acaba con todo lo que se le pone enfrente. Yuridia tiene una voz muy particular, ¿no? Yuridia me recuerda mucho a la camada de las grandes, por ejemplo, a Rocío Durca, a la tía Dulce, a todas estas señoras, siento que ella tiene como este estilo, entonces de las nuevas generaciones sí creo que es la mejor voz, honestamente, ¿no? Por eso ahora que viene Ángel Aguilar con este dueto, con ella, siento que va a estar padrísimo porque las dos están muy cañonas como cantantes, una más chiquita de 18, la otra le duplica la edad, pero ambas son grandes en la parte musical, como están abriéndose camino y creo que Yuridia es un ejemplo de que el talento reina más que el físico, me acuerdo que cuando ella salió de la academia muchos decían no, a lo mejor no la ve tan bien y fue todo lo contrario, por eso le dicen muchos la del mexicana, porque es una chava que ha luchado mucho también por ser delgada, que se ha metido a dietas, que ha hecho ETC y su cuerpo es así, o sea, ella tiene la complexión de subir muy rápido de peso porque viene una familia que es así, por genética, pero es una mujer que tiene una voz privilegiada y yo estoy seguro y ya cuento los días para que ya anuncien por favor cuándo va a salir este material discográfico de nuestra Yuridia y ya veremos cómo le va, pero bueno, por lo pronto nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a la recta final de Fórmula Espectacular. Ya estamos de regreso, es la recta final de Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros en un momento leo mensajes, nos falta el tema de Lola Cortés, Rafael, adelante. Sí, pues Lolita Cortés en la semana de la moda de los drag queens declaró que ella se consideraba una persona queer que en español se traduce como una persona rara o extraña, pero que también dice ella es bisexual, cosa que a mí me llamó la atención a sus 51 años de edad, yo pienso que lo dijo sobre todo con la, para un posicionamiento ahí y sobre todo como una metáfora, no como algo real, Flor, Gabo. ¿A quién se lo declaró? Lo declaró dentro de lo que es la semana de la moda de los drag queens que se transmitió a través de redes sociales. ¿Qué opinas, Gabo? ¿Tú que la conoces tan profundamente más de cerca? Yo no sabía que mi Lolita era bisexual, pero pues, pues qué padre. Mira, a esta altura, jefa, yo creo que ya comió, ya se merendó, ya desayunó, es más, ya se, ya, ya hizo todo lo que tenía que hacer mi Lola en esa parte y lo que pasa es que Lola es una mujer que no tiene, como le, como que nada le asusta, o sea, nada le asusta. Les leo la nota que publica el Universal para que tengan más claro. A ver. Dice la cantante, o sea, Lolita Cortés, quien alcanzó la popularidad cuando fue juez del reality y la academia, reveló en el programa Iconic Drag Fashion Week, enfocado en reconocer el arte drag, que ella es parte de la comunidad LGBTIQ. Fue después de darle su crítica a uno de los participantes que Cortés reveló su orientación sexual y dijo, son declaraciones de Lolita Cortés, soy una persona queer, claro que soy queer, salgo completamente de lo que los cánones sociales están pidiendo, soy una persona que está completamente tatuada, que ama los piercings, que es bisexual, soy queer. Así concluyó Lolita. Ya, yo lo que creo es que esto es una condición actual, no sé si estás de acuerdo conmigo, Gabo. Yo creo que con la madurez y con los años, Lola se autodefine como una mujer bisexual, no se sentía así quizá hace 20, por eso es que tú no lo sabías o por eso es que no es un tema afín, porque ella no lo había expuesto públicamente. Pues fíjate que Lolita siempre nos ha sorprendido, ¿no? O sea, sus romances con chavos más jóvenes, en algún momento salió con un chavo de la academia, con Ricardo, o sea, siempre ha sido una mujer que la parte, su parte personal es demasiado íntimo, nadie entra, yo creo que más bien, nadie entra, perdón, yo creo que más bien fue como expresar su sexualidad y hoy este término queer se utiliza mucho en las mujeres y hombres que les gusta como no definirse, ¿me explico? como que son, yo tengo un amigo que es, que se acaba de declarar también así y me ha costado mucho el procesar esta parte porque pues no es lo mismo decir soy gay o soy queer, o sea, o sea, es como un poquito más complicado, pero si Lola así ya se definió, pues qué padre, digo. Ahora, quizás lo dijo metafóricamente, Gabo Flor, o sea, es probable, digo. No lo veo como una declaración metafórica, dice abiertamente que es bisexual, lo cual está bien, o sea, realmente a mí no me asusta y mucho menos viniendo de Lola, además conozco muchos casos de mujeres y hombres que en su madurez se entienden en cuanto a sus inclinaciones sexuales de forma distinta a lo que entendían en su juventud. Me parece que Lola no hubiera tenido ningún problema en decir que era bisexual hace 20 años, o sea, creo que Lola siempre ha sido Lola, no es algo que haya tenido que ocultar, simplemente creo que hace 20 años no era y en este momento de su vida está probando todo y le está gustando y por eso es bisexual y lo dice abiertamente porque ella no tiene inhibiciones también. No, y aparte es madre, pero insisto, su familia es muy abierta, sus hijos también, su hija, Lolina, su hermana, o sea, son como muy abiertos, por eso honestamente no me sorprendió la noticia, te soy muy honesta, porque si no ya estuviera yo en shock, pero no, como que dije, pues qué bien, qué chido, que cada quien ya diga lo que es y que le guste y que no le gusta. Lo que sí les va a sorprender es que acabo de hacer mi enlace con Chisme No Like y me estaba contando Javier Seriani al aire en Venga la Alegría, que el Only Fans de Ninel Conde en Estados Unidos no tuvo éxito en sus primeras horas, que pasaron varias horas y tenía realmente apenas decenas de likes, como que no pegó tan fuerte como Ninel lo esperaba, a pesar de que hizo promoción en la televisión abierta en Estados Unidos, estuvo en Despierta América, estuvo ayer en El Gordo y La Flaca para lanzar su sitio de Only Fans y no no detonó como todos hubiéramos pensado, Rafael. Es que es lo que decíamos, si es cosmético el asunto, que ya sabe, que ya lo has visto además un millón de veces en Instagram y en revistas y en periódicos, ya no te sorprende mucho, ¿no? Yo pienso que es algo más orgánico, buscas algo que sea más natural, y es más llamativo a alguna hombre o mujer que no se dedica a esto y que percibes más legítimo, más real, que una señora que es una vedette muy guapa, pero que sabes que tiene más que nada que ver con el vedetismo y con una pose artística, Flor. Oye, jefa, a mí me mandaron el comunicado a la gente que le lleva las relaciones públicas de Only Fans en Estados Unidos y el comunicado dice esto, aquí está raro, dice, después de meses de gran expectativa, la artista mexicana deleita a sus fans desde este primero de febrero en la plataforma mundial Only Fans, la cual tiene 170 millones de suscriptores. ¿Cómo? La página. Pero el Only Fans. La página. Tú para suscribirte pagas. Pero no el de Ninel, ¿no? O sea, el de Ninel no tiene 170 millones. No, no lo tiene. Only Fans tiene 170 millones, a eso se refiere el comunicado. El sitio de Ninel apenas lo lanzaron y entonces apenas está, o sea, Ninel paga por estar ahí y por estar con esos 170 millones de seguidores, pero a ella le tienen que dar like a sus seguidores. Ahora, yo lo que creo es que Ninel Conde es una mujer muy sexy y lo es en Instagram. Entonces, si va a publicar el mismo tipo de contenido en Instagram y en Only Fans, pues obviamente no va a funcionar porque nadie va a pagar por ir a ver a Ninel a Only Fans cuando la puedes ver en Instagram, cuando sube bikinis súper eróticos, sensuales, imágenes de la playa. Tiene que hacer cosas lésbicas, cosas tener sexo en vivo para que pueda detonar. Pero aquí yo entro en un conflicto. Ninel dice que, me van a regañar pero lo tengo que decir. Ninel dice que no lo digas. No, pero Ninel dice que es cristiana, jefa. Déjame preguntarle a la pastora Yuri, de hecho hoy hay una predica con Yuri, ¿qué opina de que su hermana pues le entró a Only Fans? Porque, perdón, pero tú no puedes andar diciendo por la vida soy cristiana y me andan encuelando para cobrar 20 dólares por acceso, ¿no? Es que ese es el problema, que ella no se está encuerando, ella está hasta donde entiendo poniéndolas. si hay dos cochinotes. Sí, sí, sí. No, pero son las mismas, ¿ya la viste tú la página? Me mandaron, el que le hace el contenido en Estados Unidos es un conocido, que de hecho me dijo que otras famosas también se van a integrar, entre ellas son el nombre a la que buscaron para hacerle su Only Fans Alicia Machado, pero quien sabe si acepte. Nada más me dijo hay muchas sorpresas y yo dije ok, creeré que hay muchas. Sí, porque si tiene las mismas imágenes por eso no funciona, va a tener que subirle la temperatura, no necesariamente cosas lésbicas, pero sí subirle la temperatura porque en Only Fans pasas por ver más de lo que estás viendo en las redes sociales, si no, no pagas, mejor la ves en bikini en Instagram. Ahora, salir en bikini no es un pecado, ni para los cristianos ni para los católicos, salir en bikini no es un pecado, ya si le sube la temperatura y se pone a hacer cosas como las que tú sugieres, yo creo que ahí sí va a tener un dilema ético, Rafael. Es que tanto en el amor como en la sensualidad, las grandes herramientas es el ser sugerente, dejar algo de enigmático, de cosas por descubrir, porque si de pronto ocurre todo, pues se pierde todo el encanto y en el caso de Minel, yo creo que la gente ya la conoce, ya sabe sus poses y todo lo que acostumbra, entonces por eso en OnlyFans pagar por ver, mejor ve una, buscan a alguien que no conozcan tanto, Flor. ¿Quién tendrá mucho éxito en OnlyFans de las famosas que conocemos, Gabriel? ¿Tú qué le sabes a esos temas escabrosos? Liz Vega, Liz Vega sí es atrevida, a Liz Vega le va muy bien. ¿Se desnuda? Sí, sí, o sea, ¿Celia Lora en su sitio? Es que a Celia pues igual tiene su página de porno, ¿no? A Sabrina también le va muy bien. Ajá. Yo tengo una amiga de Acapulco Show que le va increíble, o sea, o sea, es una cosa que yo dije, o sea, canijo, ¿por qué no existió el OnlyFans, no antes, y las cirugías antes para tunearnos y olvidarnos de esta profesión y ganar trescientos mil a la semana? O sea, es una cosa que tú se sacas. ¿Tanto así? Sí, 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 es una cosa que de verdad, pero fíjate que se ha hecho un negocio también para los creativos de contenidos, porque ellos te proponen y ellos ganan un gran porcentaje, entonces imagínate que un creativo de contenidos a una amiga le viene metiendo trescientos mil pesos a la semana y él se queda con el cuarenta por ciento o treinta y cinco por ciento, pero lo hace todo, o sea, maneja la página, los saludos, todo, y pues sí está cañón, o sea, les va muy bien, muy bien. Bueno, pues con esto terminamos, gracias mi querido Gabo, experto en temas escabrosos. Los quiero y los quiero ver triunfar. Hasta mañana si los quiero. Gracias, Rafael Martínez. Nos vemos, un abrazo. Gracias al ingeniero Eduardo Javier en la cabina de Grupo Fórmula, gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana regresamos con el jueves retro a las doce del día y se queda con queridísimo Padre José de Jesús Aguilar. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx